¿Qué opinas de las declaraciones de Calamaro? No, me sorprendió porque lo descubrí con ustedes. Tengo un problema, no miro mucho televisión. Pero me enteré antes de salir al aire lo que había pasado. Me parece un poco... no, me parece agresivo, gratuito y totalmente fuera de lugar. Si bien la música es parte de la cultura, la gastronomía también. No será en un ronquendrol, no será una canción. Pero la cocina desde Jujuy, de La Quiaca a Tauzhuaya, o de Mendoza a Buenos Aires, pasando por todos los rincones de la Argentina, es parte de la cultura también. Y, bueno, qué sé yo. Que se le dije a hacer música no hay de decir pelotudeces, por ejemplo. Se le podría decir en la cara, si lo veo. Claro, y sí, muy buen punto. Juan. Hola, Cristóbal, querido. Hay que tenerlo de representante, Cristóbal. Lo tenés que recoblar. Juan, Cito, ¿cómo andás? ¿Qué haces, amigo? Siempre es fino, Cristóbal. Me enteré y me enojé. Mirá, yo me quedo con algo que me parece muy importante, eso que acabas de decir. Y quizás es lo que más me dolió, me llamó la atención. La cocina forma parte de la cultura de un país, tanto como la música. De hecho, están estrechamente ligados. Están estrechamente ligados. Ahí es donde vas a cualquier lugar, de cualquier rincón del país y se arma una mesa, una peña. Tenés la peña del Morphe, por ejemplo, como ejemplo de eso. Bueno, pero Juan, ¿sabés a lo que se refiere Calamaro? Para dar el ejemplo, yo creo que la imagen de Cocinero sobre el final, con tanta gente en el estudio, que imagino que no eran solamente productores, sino que era todo el canal de alguna manera reclamando. Él dice, 100 personas haciendo un panqueque me parece obsoleto. Me parece que él, Calamaro, solamente se quedó con la imagen final del programa. No sé. Creo yo, no sé, es una opinión. Yo creo que esto, más allá de Calamaro, creo que este es un problema de estos tiempos. De no darnos cuenta que tenemos que ser cuidadosos y tenemos que conocer antes de hablar y antes de opinar. Les voy a hablar de esa imagen. Es increíble tener que aclarar esto, pero está bueno decirlo. Cuando decidimos celebrar con la gente el final de esta etapa de Cocineros en la TV Pública, la producción decidió hacer una invitación abierta. Ahí no solamente había gente y compañeros de laburo del canal que participaron y se acercaron a último momento, los que se ven detrás de cámara principalmente, que eran varios porque somos compañeros del mismo lugar y no nos vamos a ver después de 15 años, no nos vamos a ver por el momento. Sino que todos los que veían de adelante de cámara, de hecho había muchos colegas, Cristóbal no pudo venir, pero hubo mucha gente. Es gente que participó alguna vez del programa y vino por su propio medio. Pero inclusive, mirá esto, mirá lo que pasó con el programa. Vino de Jujuy, de San Juan, de Neuquén, de Santa Fe, de Tierra del Fuego, por su propio medio. Pero esto me consta y seguramente me quedo afuera con mucho porque no alcancé a saludar a todos. Esto es lo que pasó con el programa, gente agradecida que quería participar y compartir. ¿Cómo va a estar toda esta gente haciendo un programa? Más allá de lo del panqueque, que es una tontera. No, y además eso también es de merecerlo. No existe esto. Claro. Esta pregunta va para los dos, tanto para Cristóbal, que está buenísimo a Montpulet, tienen que ir, yo fui el sábado, ahí donde está Alfonso. Y para Juan... No estaba, no estaba, dice. No, bueno, la próxima nos veremos. ¿Qué les pasa, en especial a Juan, cuando la gente desde afuera dice 600 personas para hacer un programa de comida, son unos chorros todos estos años? Digo, se escucharon cosas muy feas. Yo coincido que hay ciclos que pueden terminarse, no hablo del de ustedes, hablo en general de la vida, pero lo que siempre es importante son las formas, la palabra, cómo se llega a esa situación. ¿Qué te pasa a vos, Juan, cuando a ustedes, cocineros, los tratan de chorros? Cuando que sabemos que los chorros son otros. Yo laburo de esto desde siempre y creo profundamente en los medios públicos y obviamente en todos los medios. De hecho, no es con el único medio en el que laburé y sigo trabajando. A mí lo que me parece es que, como dije recién, se habla de manera ligera, sin entender cómo son las dinámicas, sin entender cómo son las estructuras de producción, que obviamente son totalmente distintas, mucho más reducidas. Porque es así, porque son los tiempos que corren. Tener que explicarlo a veces es decir, yo tengo que explicar esto, yo tengo que explicar que esas 100 personas vinieron por sus propios medios. Bueno, evidentemente es un tiempo en donde tenemos que explicarlo. Yo prefiero no pelear o no entrar en el cuerpo a cuerpo, porque acá voy a hacer, si me permiten, una reflexión personal respecto de lo que a mí me parece que está pasando y que nos está pasando como sociedad, no solo en el mundo, sino fuertemente en Argentina. Yo creo que en esto de la pelea, de la grieta, del cuerpo a cuerpo, la verdad, perdemos todos. O le encontramos la vuelta a poder comunicarnos, inclusive en el disenso, o nos terminamos comiendo nosotros mismos y es un bajón. Tal cual. Y lamentablemente es lo que está pasando y lo ves, lo ves. Porque ¿quién se puede alegrar con que la gente se quede sin trabajo? ¿Quién se puede alegrar de una cosa así? A mí no me entra en la cabeza cuando lo escucho, cuando veo las elecciones. No me entra en la cabeza como persona. Digo...